La temática es baile. ¿Listo? Baile. ¡Dos! ¡Demos la entrada en paque! ¡Se la vemos en tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Tiempo! Te voy a dar cuero y nada más. Para que sepa cuál es tu pesadilla. Este me da flojera, o como decimos los venezolanos. La niña. Dice yo soy un bailarín criminal, genial, de Salsacabilla. Y lo que hace es bailar Salsachoque para mover las rodillas. No pienso, no pienso. Sí, es verdad. No pienso. Yo no tengo que pensar más. Yo bailo Salsachoque porque te doy rastastas. Yo no tengo que pensar igual. Te voy a picar como el dengue. Y no estoy hablando de bailes y digo que soy todo un campeón como el merengue. Como el merengue, eres una escoria. Me casé con la Victoria y él me dijo que te compro a tu novia. Tú no entiendes, tonto, porque estás pendejo. Y si no entendiste la referencia, son merengues de los viejos. Son merengues de los viejos. Son merengues de los viejos. Pero este sufre un esguince. A mí me pregunta, ¿hasta cuándo le vas a golpear a Koke? Hasta las 15. ¿Y sabes por qué? Porque con rap tengo lo mórbido. Y no te pongas a hablar de metal, que hoy sí que traje oro sólido. Me trajo oro sólido. Cuando le da pelea, es el cebra. El referente que cada tres días se chirrea. Tú no entiendes, papi. En la improvisación, yo vengo cual pela. Bueno y con convicción. ¿Cuál convicción? Mira. Oh, solo fueron los de tu país. Conté unos cuantos y fue de verdad, Pri. Si estamos hablando de baile y para que veas que yo no discrimino a tu país, tranquilo. ¿Qué? ¿Te la comiste? Pues llamame Ligy. ¡Libre! ¡Candera! ¡Candera! ¡Candera cabeza! ¡Candera cabeza! ¡Pareinda! ¡Candera! 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 ¡Ve, ve, 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 ve! ¡Candera! ¡Ve, ve, 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 ve! ¡Ve, ve, 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 ve! ¡Tres, dos, uno! ¡Tengo! Hice un paso de baque, y dijo que era el YG. Recuerda que para llegar al piso se empieza así. ¿No entiendes, papi, que? De la forma en que yo rapeo. No hay vida como tú quieras, como dicen, porque quiero pintar y la coloreo. ¡Vamos a la coloreo! Pero mira que ya sabes que es un visaje Yo te puedo pintar el cuadro, te taladro Y luego te saco de ese paisaje Mira que sabes que se va para el asfalto Hace el paso del gusanito Yo soy crash, te utilizo para llegar más alto Para llegar más alto, pero en realidad Los problemas yo los asumo Como de llegar más alto porque brincaste Y no presionaste R1 ¿Entiendes? ¿No entiendes? Que lo sé, no, agarra tu gusanito Y este gusanito se come, sube Sí, come, sube y se desaparece Que salió muy chiva, vuelve a ser lo que el suelo es A donde pertenece Lo que volaste es muy maluco Para que R1, un verdadero gamer Gana sin trucos Maldito mamajuego Eso no se llama truco Eso es parte del juego Este man, ¿por qué le gritan? Si esta marica, tú te me reteneces al suelo Cuéntame, negro, ¿acaso tú levitas? No, 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 no Pero mira que ya sabes, camarada Que lo que me quieres es hablar a hacerlo así Pero mira con la entronada Puede que yo no levito de verdad, camarada Pero aunque estoy en el suelo Tengo la conciencia más iluminada y elevada ¡Elevada! No es para que se aflige y te pise La conciencia no está elevada Solo tú lo dices Además que este tonto No entiendes quién soy Si tu conciencia cultural Estuvieses alta No discriminaras al que hace Big Boy Yo no entiendo el que soy Pero mira que me importa De verdad que ya sabes Que en este momento viene Y aquí se aborta Tu misión que ya digo Lo que estás viendo Que este parece el Inver Para que el populismo Ya te lo dije F*** en Medellín Eso ya no sirve 4, 3, 2, 1 La réplica va a ser 4x4 3 entradas con temática ¿Listo? 3 entradas 3, 2, 1 Tiempo 3, 2, 1 Tiempo Bueno, bueno No es mala Si no es policía Si no quieres En el abecerario Se te cancina También en el calendario Ahí en la destina Aunque yo lo hago ejecutivo En horario de oficina En horario de oficina Se propone Una señor maya Estoy ya de 2019 Este tonto no entiende la risa Son las 11 de la noche En mi país Ay señor maya Está en el 2019 Pero de verdad Que esa mierda si es real El bloque se mueve En el de tus pies Se mueve en la instrumental Señor maya El bloque como siempre De impuntual El bloque como siempre De impuntual Se lo repetí mil veces Hasta un 9 por ahí Se hizo viral Ese es el problema Estos instrumentales Es que no tienes tiempo Para salir de tus redes sociales ¿Cuál redes sociales? No me parcero Háblame de algo Que de verdad Sea verdadero Tú no sabes eso Y no es tan certero Para ganar Me estás contando los días Como un carcelero Y no es tan certero Que a lo que sí Sí, sí, no Porque me gusta mucho El hip hop Este dice que me gana Pero sí, sí, no Sí, no, no No, no, no Desde diez Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno ¡Metro!